Por disposición de la AFIP, las facturas que corresponderían al consumo de marzo tenían que empezar a enviarse por un método online o a través de la factura digital, que en nuestro caso era a través de que la gente nos deje su correo electrónico o que pueda acceder a una página web donde buscan su clave y su usuario en el centro de atención. La idea es poder comentarles a las personas que en el mes de abril todavía le va a llegar en papel, aunque hayan hecho el trámite, porque estamos realizando actualizaciones y mejoras en los sistemas de pago que tenemos actualmente. Llámese cómo la persona tiene que venir a pagar en la cooperativa, cómo lo puede hacer a través de su home banking o cómo lo puede hacer en las mutuales. Por eso creemos conveniente todavía adelantar o hacer un pasito más por un mes para que la gente siga adaptándose y nosotros poder terminar de actualizar nuestros sistemas y el trabajo que estamos teniendo con los otros medios de pago, llámese mutuales principalmente. Las personas tienen todavía muchas inquietudes y dudas que nosotros estamos tratando de evacuárselas en el centro de atención a través de publicidades y queremos que el método que utilicemos sea simple, ágil y cómodo para el usuario. Entonces nos pareció que tener un mes más la posibilidad de que llegue a tu domicilio en papel para que uno siga informándose y que el sistema sea lo más eficiente posible, va a evitar inconvenientes o muchas dudas o agolpamiento en el caso, por ejemplo, de que la gente tenga miedo y empiece a venir directamente acá y deje de ir o utilizar otro medio de pago. Agustín, recordá entonces cómo es justamente el procedimiento, para quien todavía no lo realizó, para inscribirse o para acceder a esta factura digital. Bueno, la persona puede acceder al centro de atención personalizado por teléfono y dejarnos su correo electrónico o si no directamente desde su computadora entra a la página de la cooperativa www.comorteros.com ahí le aparece una imagen de color verde con un dibujito de unas manos con una plantita, hace clic sobre esa imagen y ahí le va a pedir la computadora, le va a pedir el número de usuario, el número de cuenta, el apellido del nombre y el correo electrónico, pone enviar y esa información nos llega a nosotros, a la computadora y nosotros lo actualizamos en nuestro sistema. Para una mayor comodidad siempre, quizás en ese momento, necesita tener la factura en papel, así saca los datos de ahí y como habíamos dicho en otra nota, el impuesto de acuaducto o el cedulón de acuaducto no está dentro de esta normativa, así que se va a seguir enviando físicamente.